hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les voy a hablar un poquito acerca del circular del black friday para la farmacia de cbs estas ofertas van a comenzar el día jueves 26 hasta el sábado 28 tenemos otras ofertas que van a estar en la semana regular pero estas ofertas de acá solamente son por esos días porque ya como saben es correspondiente al viernes negro entonces en la primera página se nos muestran algunos regalos algunos juguetes que van a estar compra 1 a 1 gratis tenemos por acá las luces de navidad compra 1 a 1 gratis tenemos los m&m va a comprar 1 a 1 gratis yo siempre tengo problemas pronunciando eso los ferreros rocher chocolates compra 1 a 1 gratis máscaras para la cara reusables también compras 1 a 1 gratis esto es lo que aparece en la primera portada no hay nada especial acá vamos a ir con la segunda portada en la segunda página en la segunda página se nos muestran acá algunas cosas que van a estar prácticamente a mitad de precio acá pueden ver el precio regular y el precio que van a estar en esos tres días los trencitos esto a mí me parecen buenas ofertas siempre el precio regular de ellos de 80 dólares van a estar por 40 dólares creo que igual sigue siendo un poquito costoso pero bueno hay gente que le gusta aprovechar estas ofertas en si bien es los días de black friday aquí tenemos esta oferta que a mí me confundí un poquito porque en el otro circular regular también aparece de hecho yo se las dejé en el plan de oferta y no las ponen acá como oferta de black friday entonces no sé si va a estar durante toda la semana como nos indica el otro circular o sólo va a ser una oferta de black friday ya veremos el domingo yo les dejaré saber si va a estar toda la semana o solamente durante esos tres días tenemos acá esto oferta de downy que cuando compremos un downy líquido de 34 onzas vamos a obtener un downy unstoppable gratis y vamos a tener cupón para enviar a la tarjeta entonces ese cupón es para el downy líquido pues prácticamente nos quedarían a un excelente precio pudiera ser que está gratis vamos a ver qué valor nos dan ese cupón tenemos acá los acetaminofén de la marca de cbs van a estar en 4 con 49 precio especial y vamos a recibir un icb de 4 dólares con 49 cuando lo compremos así que después del icb nos quedan completamente gratis verifiquen sus cupones personalizados a veces nos dan cupones que son para acetaminofén de cbs o para productos para el dolor y si lo aplican a esta compra les quedaría pagar menos de lo que les corresponde así que verifiquen allí sus cupones que reciban a ver si pueden hacer esta oferta y quedarles allí gratis y con ganancia también tenemos las toallitas de la marca de cbs de 20 cantidades los white van a estar en precio especial en 99 centavos vamos a pagar eso si no tenemos cupones personalizados pero vamos a recibir 99 centavos de icb así que después de los y civil nos quedan completamente gratis acá ya tenemos tres productos gratis como les digo les quedó pendiente esta oferta si va a estar toda la semana o solamente tres días vamos entonces con la siguiente página acá se nos muestran algunas ideas de regalo acá se lee un poquito borroso pero lo que alcanzó a leer o lo que alcanzó a entender es que va a estar en 9 con 98 y vamos a recibir un icb de 5 dólares cuando compremos uno así que después del icb nos quedan en 4 dólares con 98 centavos nuevamente revisen sus cupones personalizados a ver si por casualidad alguno se aplica para estos productos y se pudieran obtener incluso a un mejor presión que ya por 4 dólares con 99 es excelente precio para ellos podemos ver que no solamente están los secadores sino también algunos otros productos de con él las el año pasado nos colocaron plancha este y varios productos allí de con él que salía a un excelente precio yo recuerdo que el año pasado en todas las cuentas casi nos dieron un cupón de 10 dólares de descuento si no recuerdo mal era en 30 o en 50 casi todas las cuentas lo recibimos entonces si ustedes reciben ese cupón o si lo recibimos la próxima semana sería buenísimo guardarlo para el black friday porque combinando todas las ofertas que nos salen gratis malos los productos en especiales los podemos obtener a un mejor precio tenemos también estos productos que son para el dolor del cuello el precio regular de ellos es de 19 con 99 van a estar rebajados a 9 con 99 tenemos acá estos productos parece como imitación de los airpods 24 con 99 el precio regular van a estar rebajados a 14 con 99 estas pantuflas que el precio regular son de 4 14 con 99 van a estar rebajadas 5 99 y éstas de 9 99 igual van a estar a 5 99 estos productos también yo recuerdo que los compré el año pasado salieron regular no son muy buena calidad pero funciona tenemos también las cobijas precio regular 3 99 van a estar rebajados a 1 99 las batas de baño acá no nos están rebajando mucho prácticamente como 5 dólares más o menos acá tenemos más ideas de regalo acá pueden ver los precios que están rebajados no veo nada acá especial también tenemos las fragancias de precio regular de 24 con 99 o más van a estar que cuando compremos uno vamos a recibir 5 dólares de ICBs a veces también recibimos cupones que son de 4 dólares en la compra de 20 de fragancias si ustedes lo reciben yo creo que nunca ha recibido ese cupón pero visto muchas personas que lo reciben así que si lo reciben y lo aplican a esa compra pues les va a quedar aún a un mejor precio y ya aquí en la última página del de ese circular solamente son 4 páginas podemos ver acá esta oferta que es una de mis ofertas favoritas porque a mí estos labiales me encantan van a estar en promoción a 2 por 12 dólares con 98 y se va a recibir un ICB de 10 dólares por comprar 2 así que prácticamente si no tenemos cupones de la cajita roja vamos a pagar los 12 dólares con 98 centavos pero después de recibir el ICB de 10 dólares nos vienen quedando en 2 dólares con 98 por los 2 y aparte estaríamos acumulando eso para el club de belleza si ustedes reciben cupones para cosméticos de NYX o para cualquier cosmético lo pueden utilizar para esta compra siempre y cuando lleguen al monto que el cupón les requiera gastar a veces la cajita roja nos da uno de 3 dólares en la compra de 10 de NYX o a veces nos da también en la compra de 12 si lo reciben buenísimo cupón aquí para guardar para ese black friday tenemos acá los productos de chic desechables en promoción a 5.99 y vamos a recibir un ICB de un dólar por comprar uno vamos a tener un cupón de 4 dólares disponible en la aplicación entonces después del cupón vamos a pagar 4.99 pero recibimos un ICB de un dólar quedando al final en 99 centavos la oferta es límite de uno por tarjeta todas las ofertas van a ser límite de uno acá tenemos algunos bounty algunos charmín que van a estar en oferta 4.99 y por gastar 15 vamos a recibir 5 dólares de ICB nos está diciendo acá que vamos a tener cupón de 25 centavos para enviar a la tarjeta entonces supongo que nos van a colocar uno para el baun y uno para el charmín acá les dejo una un cálculo rapidito comprando tres de los productos a 4.99 cada uno vendría siendo 14.97 por los tres aunque no estoy gastando los 15 dólares ya aquí estoy gastando más del 28 por ciento así que el ICB igual se imprime si aplicamos dos de los cupones de 25 centavos rebajaríamos 50 centavos en total así que nos tocaría pagar 14.47 pero después de recibir el ICB de 5 dólares por esta oferta nos vienen quedando en 9 dólares con 47 por los tres haciendo cada uno en 3 dólares con 16 centavos aproximadamente entonces bueno aquí creo que es una buena oferta si reciben algún cupón personalizado para papel pues aquí lo pueden aplicar para esa compra también y también en el PNG creo que vienen cupones para ellos entonces pudiéramos aplicar incluso un cupón de papel y dos de los digitales que nos coloquen así aplicaríamos cupones para los tres productos y bueno nos quedarían allí digamos que 25 centavos más económicos tenemos también las afectadoras de beauty 360 o la blade 2 de CBS estas son afectadoras de la marca de CBS de tres cantidades van a estar en precio en promoción a 1.99 y por comprar uno vamos a estar recibiendo 1 dólar con 49 de ICB entonces si no tenemos cupones personalizados para ellos vamos a estar pagando 1 dólar con 99 pero después de recibir el dólar con 49 de ICB nos vienen quedando por 50 centavos tenemos por acá los productos de Oreo y Chips Ahoy van a estar a 2 por 7 dólares y vamos a recibir un ICB de 2 dólares por comprar 2 creo que no hay cupones para ellos manufactureros ahora así que pagaríamos 7 dólares recibimos 2 dólares de ICB nos vienen quedando en 5 dólares por los dos como 2.50 por cada uno acá tenemos también los cafés de Dunkin Donuts que van a estar en promoción a 4 dólares con 99 centavos y por comprar uno vamos a estar recibiendo un dólar de recompensa un dólar de ICB esta oferta también es límite de 1 por tarjeta en la aplicación de ICB hay un cupón de 75 centavos que podemos aplicar entonces después del cupón vamos a estar pagando 4 dólares con 24 centavos pero recibimos un dólar de ICB quedándonos entre 3 dólares con 24 centavos después del cupón otra opción sería si ustedes reciben el cupón de 2 dólares de descuento cuando gastan 8 en café o en té de la cajita roja de ICB pudieran entonces agarrar 2 de ellos por 2 de ellos a 4 dólares con 99 cada uno serían 9 dólares con 98 centavos aplicando el cupón digital de 75 centavos para Dunkin Donuts y adicionalmente el cupón de 2 dólares de descuento cuando gastamos 8 en café o en té de la cajita roja de ICB deberíamos estar pagando 7 dólares con 23 centavos pero recibiríamos un dólar de ICB ya que la oferta recuerden que es límite de 1 quedándonos en 6 dólares con 23 por los dos haciendo cada uno en 3 dólares con 11 centavos entonces bueno allí depende de si quieren comprar 2 si tienen ese cupón personalizado creo que les sale un poco mejor los cereales de General Mills van a estar en promoción a 1 dólar con 69 centavos y por comprar uno vamos a estar recibiendo 70 centavos de ICB la oferta también es límite de 1 hay cupones para imprimir en la página de coupons.com pero son de 1 dólar en la compra de 2 y también el del Smart Source del 25 de octubre hay cupones son para selectas variedades así que asegúrense de agarrar el cupón que corresponda dependiendo de la variedad que vayan a agarrar pero por ejemplo si agarramos uno solo si no quieren utilizar el cupón entonces agarre uno solo por un dólar con 69 centavos y después de los 70 centavos de ICB nos vienen quedando por 99 centavos ahora si quieren usar el cupón de un dólar en la compra de dos lo que pueden hacer es entonces agarrar dos de ellos a un dólar con 69 cada uno serían 3 dólares con 38 por los dos aplicando el cupón de un dólar vendríamos pagando 2 dólares con 38 centavos pero estaríamos recibiendo 70 centavos de ICB porque la oferta es límite de uno quedándome al final en un dólar con 68 por los dos que vendría siendo 84 centavos por cada uno un poquito menos de lo que me saldría comprando solo uno solo entonces bueno allí tienen dos opciones si quieren comprar uno si quieren comprar dos simplemente busquen el cupón ya sea impreso o los cupones del Smart Source pero verifiquen que califiquen para el producto que ustedes quieren comprar tenemos acá también los productos de paparazzi los esmaltes de uña en promoción a 99 centavos también revisen los cupones personalizados a veces tenemos un cupón de un dólar que es para wipes de paparazzi pero por algún motivo está junto a este entonces utilizando ese cupón pues nos quedarían gratis si lo reciben tenemos acá estos productos también a 6 con 99 y por comprar uno vamos a recibir dos dólares de ICB si no tienen ningún cupón personalizado pues van a estar pagando los 6 con 99 y después de la recompensa nos vienen quedando por 4 dólares con 99 centavos tenemos por acá algunos otros productos las tarjetas de Applebee's cuando gastemos 75 vamos a recibir 25 dólares de ICB si ustedes acostumbran a ir a ese restaurante pues no es mala idea sería un ahorro de 25 dólares sólo que pues esto no se puede pagar con ICB solamente con una tarjeta regular acá tenemos estos masajeadores que el precio regular es entre 149 y 199 y van a estar en oferta 99 con 99 y tenemos estos airfryer no sé esta marca no la conozco el precio regular 79 dólares y van a estar en oferta 49 dólares con 99 centavos Yo esta marca no la conozco, yo tengo una de Philips y de verdad que es una excelente opción ahí en la cocina Facilita muchísimo al momento de cocinar, de verdad que y la comida queda bastante bien Yo por ejemplo el pollo casi siempre lo cocino ahí porque me queda mejor que en la plancha Las pechugas yo las coloco ahí y quedan bastante bien Pero el mío es de la marca Philips, no sé esta marca si es buena, así que bueno Si ustedes están buscando algún air fryer, pudiera ser una buena opción Aunque yo estoy casi segura que en Best Buy u otras tiendas las podemos encontrar a un mejor precio Espero que el video les haya ayudado un poco, tengan una idea allí de que cupones pudieran guardar acá Les repito, si reciben algún cupón que sea para cualquier compra de CVS de por ejemplo 5 dólares en la compra de 20 O algún cupón similar, guárdenlo para el Black Friday porque les va a ayudar muchísimo a bajar los precios allí Eso fue lo que yo hice el año pasado, recuerda Si hago alguna compra de Black Friday pues yo se las estaría mostrando Entonces bueno, espero que el video les haya gustado Ya les compartí plan de ofertas para la siguiente semana Y también dos videos de dos compras semanales que hice correspondiente a la semana del 15 al 21 Entonces si no lo han chequeado, revisen en la cajita de descripción, les dejo los links de todos los videos También les compartí un video en mi otro canal de cocina de cómo hacer la cena de Thanksgiving Utilizando los ingredientes de la aplicación de iBOTA que tuvimos gratis Allí les di una idea de una cena completa con muy pocos ingredientes, con un bajo presupuesto Si les interesa el video también se los dejo en la cajita de descripción Que tengan un feliz día Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!